Tamaulipas Tamaulipas se encuentra en México, se sitúa en América. El estado de Tamaulipas en el mapa de México. Es uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, forman México. Tiene frontera terrestre con Estados Unidos. Estados próximos al estado de Tamaulipas. Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz. Ciudad Victoria es la capital del estado de Tamaulipas. Reynosa es la ciudad con más habitantes del estado de Tamaulipas. El estado de Tamaulipas tiene frontera con el estado de Texas de Estados Unidos. El estado de Tamaulipas tiene frontera con el estado de Tamaulipas. El estado de Tamaulipas tiene frontera con el estado de Tamaulipas. El estado de Tamaulipas tiene frontera con el estado de Tamaulipas. El estado de Tamaulipas tiene frontera con el estado de Tamaulipas. El estado de Tamaulipas tiene frontera con el estado de Tamaulipas. El estado de Tamaulipas tiene frontera con el estado de Tamaulipas. El estado de Tamaulipas tiene frontera con el estado de Tamaulipas. El estado de Tamaulipas tiene frontera con el estado de Tamaulipas. El estado de Tamaulipas tiene frontera con el estado de Tamaulipas.